...debajo de la mesa. ¿Está siguiendo? Pero dice que había otros. Los nacidos en la casa. Mira, si tú compras una oiga, te la van a bajar. Así como la compraste, ha venido otro y le va a ofrecer una si va a ir. Entonces, porque una vez se vende una persona, se vende mil. ¿Está siguiendo? Usted no tiene que ofrecerle nada a nadie. Lo único que podemos ofrecer a nosotros es arrepentimiento, conversión, perdón de pecados. Es lo que ofrecemos nosotros cuando dicen amén. ¿Sí me estás siguiendo o no? ¿No puedo ofrecer otra cosa? Ah, te ofrezco un ministerio para que te ofrezca una. No me ofrezca nada. Que si usted se la dio como líder de las escobas, el otro se la va a dar como apóstol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esos tres tipos de cienos, Amén. ¿Cuántos quieren tener cienos nacidos en la casa? Entonces, vamos a darlos a luz. Vamos a engendrarnos. ¿Estás siguiéndonos? Vamos a engendrarnos. Son muy bonitos los extranjeros. ¿Tampoco no? Los cienos extranjeros son bien bonitos. ¿Tampoco no? Cuando llegan los extranjeros, ellas vienen hablando su idioma. Son rusos y son gringuitos. Huelitos grandotes, dios claros. Se ven bonitos. ¿A poco no los extranjeros? Pero no se ven de aquí. Se van a ir. Nomás están de visita. ¿A poco no se ven bonitas unas ovejitas extranjeras que llegan? No, estos son bien fieles. Se ven que le van a echar ganas. Pues sí, pero se van a ir. Se ven bien bonitos. Hasta hablan bonito. Yo creo que ya están de ahorro que los disipule. Ya vienen listos. Estos ya están listos para predicar. Póngales. Se van a ir. Porque son extranjeros. Yo no quiero extranjeros. Queremos hijos. Ciervos, nacidos. ¿Dónde? En la casa. Luego dice aquí. 12. Me volví para ver la luz del que hablaba conmigo. Y muerto vi siete estrellas de oro. Y en medio de menos. Y empieza él a tener primero su revelación. Le diga conmigo apocalipsis personal. Apocalipsis personal. Entonces yo tengo que tener una revelación. ¿Qué es primero? Personal. La vida de Dios. ¿Cuánto es tu apocalipsis? Amén. Segundo apocalipsis. Él ve a la iglesia. La revelación de la iglesia. De la iglesia falsa. Y de la iglesia verdadera. Vea la gran ramera. Y también ve las dos del poder. ¿O no? Vea la gran ramera. Y luego. Tiene otra revelación. La revelación del juicio de Dios. La resolución. Como la gente va a ser echada en el agua de fuego. Y todo lo demás. Que es la revelación del mundo. Amén. Pero para enseñarle. Lo que le iba a pasar al mundo. Primero le enseñó. Lo que iba a hacer Dios. Con él. Con él. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces. Yo quiero. Como ministro. Que Dios me revela. Lo que va a hacer. ¿Qué? Conmigo. ¿Por qué? Porque detrás de mí hay mucha ¿qué? Mucha gente. Ahora. Ahí mismo. En el libro de Apocalipsis. Hubo cosas que el Señor le dijo a Juan. Cierre el libro. Sella estas palabras. No se las digas. A nadie. Y tú mismo las vas a proteger. Hay cosas que Dios. Te va a revelar. Que no las tienes que. Enseñar. Amén. Que no las tienes que enseñar. Que nada más son para ti. Amén. Usted que va a ver. Yo. Hay muchas cosas que yo quise hacer. Y que no puedo decir. Amén. Y que no voy a decir. Que a esas Dios me las dio. Para abrirme el entendimiento. Y enseñarme el panorama claro. De muchos versículos. Y de muchas cosas. Pero que yo no las voy a decir. Tengo por qué decirlas. O sea. Es que para que yo me ubicara en. Ubicara en los pasajes. ¿Por qué? Porque cuando las dices. Se burlan de ti. ¿O no? Porque esa palabra. O cae con puercos. O cae con perros. Te van a ensuciar. Lo que Dios te revela. Y a veces. Y a veces en nuestra afán. De ayudar a las personas. Soltamos lo que Dios. Y dice Dios. Si esta perla. Te la di a ti. ¿Por qué se la diste? Mira ahí todo lo que están haciendo. ¿Y quién es responsable. De que va tan eso. Que te lo dieron a ti. Tú. Porque era para ti. ¿Se me está siguiendo? Amén. Era para ti. Las cosas que Dios te va a dar a ti. Siervo. Para ti. Y no se la tienes que decir. A nadie. Porque eso es para ti. Amén. Y esa primera. Era para él. Y Dios le permitió decirla. Pero hubo cosas que dijo que no. ¿Cuántas veces era no? Entonces. De que. En concreto. ¿Qué quiero decirle? Que el ministro. Lo primero que tiene que cuidar. Es su comunión con Dios. De ahí depende todo. Todo. Todo depende. Cuánto Dios te revele. Cuánto te enseñe. Cuánto te muestre. De ahí. Y la propia comunión con Dios. Te va a llenar de santidad. Porque ya no es ni siquiera tu santidad. Sino la santidad en la que te envuelve a ti. Aleluya. Amén. Claro. Que a medida de que te acercas a él. La palabra te limpia. La palabra te santifica. La palabra te vivifica. La palabra te hace renacer de nuevo. La palabra. ¿Qué más te hace? Te moldea como un martillo. Te moldea. Tú te imaginas hermano. Que si tú tienes comunión con la palabra. Tienes comunión con Dios. Todo lo que puede pasar. Entonces ya no cuesta tanto trabajo vivir en santidad. La santidad. Miren. Empieza siendo un esfuerzo nuestro. Pero termina después siendo que. Un beneficio que Dios nos da. Él nos santifica. Nos la va. Solito. A medida que nos acercamos. ¿Qué? Entre más lejos estamos de él. Más trabajo nos cuesta santificar. Y más. Si no leemos. Él dijo. Vosotros estáis limpios por la palabra que habéis que oí. ¿Quieren que se limpien las orejas? ¿Cuántos quieren orejas y quesitas? Predique la palabra. Abre la palabra. Enseñe la palabra. Todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando le hablaba yo. A Pastor. Y le decía. No es que me está pasando esto. Quiero que me ayude. Porque fíjese. Y me decía. Enseña. Enseña. Me hablaba desde Guatemala. Inclusive hasta. Al hermano Sergio le llevaba a marcar por teléfono. Había tantas circunstancias. Y le llegaba a hablar por teléfono. Y el consejo era el mismo. Enseña. Me acuerdo que un día yo le dije. Ya voy a cerrar la iglesia. Porque definitivamente creo que no sirvo para esto. Y me dijo. Vamos a ver por teléfono. Me dijo. Si los hombres te levantaron. Cierra. Tienes la razón. Pero si Dios te levantó. Párese. Y sirva de eso. Que Dios te va a suceder. Lo único que tienes que hacer es que. Enseñar. 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 Pero enseñar. Enseñar. ¿Qué? Lo que Dios te muestra. Lo que Dios te da. Lo que has visto de Dios. A ver. Búsquenme. Este texto que dice. Lo que vieron nuestros ojos. Lo que faltaron nuestras manos. Y sí. Lo importante de Dios. A ver. ¿Cuál? Búsquenlo. A ver. Denmelo. Búsquenlo. Este texto. Porque aquí está el contacto. Juan. Biblia de Juan 1. Miren lo que. Siempre Juan. Hablando de la palabra. Aparte de que hablaba mucho del amor. Hablaba de la palabra. Y dice ahí. De lo que era desde el principio. A ver. Todo lo que era desde el principio. Otra vez lo que era. Lo que era. Desde el principio. ¿Qué tenemos que platicar? Lo que era. Lo que era. Por ahí muchas modas. Nosotros vamos a platicar lo que era. Desde el principio. Luego dice. Lo que hemos oído. Este mismo Juan es el que escribe la conferencia. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto. Luego dice. Lo que nuestros ojos. Han contemplado. Han contemplado. A ver mi hermano. ¿Qué has contemplado? Porque el que contempla es testigo. El que oye es testigo. El que ve es testigo. Para hacerte testigo. No deje mal. Testigo. Tienes que haber oído. Tienes que haber oído. Tienes que haber oído. Visto. Con tus ojos. Y contemplado. Contemplar es ver a detalle. ¿Ve qué? Ver a detalle. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí estamos ahí? A ver. Primera de Juan. ¿Estamos ahí? Ya contemplado. ¿Ya contemplar? Ve a detalle. A ver. ¿Quién de aquí agarra la biblia? Y escudrina. Y vea el detalle. Pero no ve nada más. Contempla. Que cuando está leyendo. Después que te pares de leer la biblia. No tienes que hacer eso. Si cuando hay una plenica. De acá. Y ahí. ¿Quién sabe dónde ir? A ver. ¿Por qué hacemos eso? Es que no tienes que ir. Ese hombre o esa mujer. Que está predicando ahí. En el internet. ¿Por qué es así? A esa persona. Dios la sorprendió. ¿O no? Esa persona. Cuando estaba leyendo. Seguramente. Cuando leí. Le sacaron ese pan. Le sacaron ese pan. ¿Por qué tú no te metes con eso? Es porque nos saquen los panes de la palabra. Si esa expresión haces. Cuando oyes una palabra revelada. De un predico. Dices. Qué padre. ¿Te imaginas qué cosa sería. Si el mismo Dios te da revelado? Dice así. Lo que hemos visto. Lo que hemos contemplado. Lo que palparon nuestras manos. Tócate al verbo de vida. ¿Qué quiere decir? Que este es un evangelio de contacto. Pastor. Este es un evangelio de contacto. Ciervo. Este es un evangelio de contacto. No es concepto. Es contacto. ¿O no? De contacto. Cuando tú te metes a estudiar. Para predicar. Tú no tienes contacto. Pero cuando tú te. Tú te. Tú buscas a Dios. Te pones a hablar. Y te metes. Estás en el espíritu. El enviar al Señor. Mira. Dice la vida. Que Juan cayó como muerto a sus pies. ¿O no? Entró en contacto con el verbo. Del cual hablaba mucho. Pero aquí entra en contacto con el verbo. Y le empiezan a revelar. 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 ¿Cómo te dice el amén? Lo leemos. Dice así. Y luego dice. Y luego termina. Versos. ¿Cómo dice? Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. La cual está de acuerdo a los padres. Y se los manifestó. Lo que hemos visto. Y oído. ¿Eso qué? Os anunciamos. ¿Eso qué? Os anunciamos. Es una predicación. Es un anuncio. Proclamación. Es una propagación. Es un pregón. ¿Qué haces cuando estás en el pulmito? Estás proclamando. Estás pregonando. Estás anunciando. ¿Qué predicas? ¿Qué enseñas? ¿Qué pregonas? Algo que te aprendiste de memoria. No. Tienes que predicar. Enseñar y pregonar. Algo que has visto. Y oído. Con lo que tú has tenido contacto. Aleluya. ¿O no? Mi referencia no es ni un hermano. Ni una hermana. Ni un hermano. Mi referencia es al que era el que he visto delante de él. Que estoy. Dijo un hombre. Vive el Señor. En cuya presencia estoy. Amén. A ver otra vez. Vive. Vive el Señor. En cuya presencia estoy. A ver mis hermanos. Cuando predicas es porque estuviste que. En la presencia de él. En la presencia. Al cortorrito y al lorito. A ver. Amén. Y el amor de el cortorrito. Amén. Así. El ministerio de la cortorrito. Repito. Lo que otros. Amén. ¿Y dónde está tu comunión con Dios? ¿Y dónde está tu relación con Dios? ¿Y dónde está? Si tú es de contacto. Primero Dios te quiere revelar a ti. ¿O no? Primero el Señor, miren. Agarró a sus discípulos. Se les reveló a él. Les enseñó. Les explicó. Y luego ya los mandaba a ver a los demás. ¿Ustedes creen? Cuando llegaban los cinco mil. Las multitudes y todo. Sí, se los daba el Señor. Y le daba gusto que tuviera tanto suelo. Pero a él lo que le interesaba. Era que los doce. Estuvieran bien, bien filosos. Porque ellos iban a continuar. Lo que él había empezado a hacer. Amén. Entonces espero. Que todos ustedes estén filosos. Pero filosos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Filosos. Que la palabra que ustedes prediquen. No sea ni idea. Un día le digo. Te platicé. Que fuimos. Que les invitaron ahí unos del séptimo día. Y nos dijeron. No, va a estar bien bueno el futuro. Usted fue. No, hermano. Conmigo. Que nos dijeron que iba a estar bien bueno el cuburto. Y que no sé qué. Y yo también hoy invito al hermano Pedro. Vamos, dice que se pone bien bueno el cuburto. Que no está bien. Y ahí vamos. Que ya hablamos bien. Y de las ratas. Y de las ratas. No, de los experimentos que hacen con las ratas. Y hasta decir, pastor. ¿A poco no, hermanos? Pobrecitas ratas. Pobrecitas ratas. Y nosotros decíamos, sabiendo tanta Biblia. Este hablando de las ratas. Tanta Biblia que. Pero cuando le cierran las escrituras a la persona, no hay ni qué diga. Por eso habla otras cosas. Es el púlpito. Por eso habla. Pero cuando las escrituras las tiene abiertas. Dios mío. Saca revelación hasta de las pastas. Bueno. ¿Cuántos quieren pedirles a las escrituras? Amén. ¿Quién pedirles a las escrituras? Y se las tiene que abrir, hermano. Porque. Ahora que me dijeron sus hermanos. Acá me estaban platicando. Me estaban diciendo. Nosotros queremos que venga. Mándenos uno de sus predicadores. Y de sus pastores también para acá. Y entonces usted tiene que estar. Pero para cortar la primera. Ya. Como cuchillo de mantequilla. Amén. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Le voy a poner sus días. Ay, ahora trajo. Sálvese que pueda. Ay. No. Primera cosa. Este en comunión con Dios. Amén. Y ciérrese con Dios. Que Dios no usa al sabio. No usa al inteligente. Usa al humilde. Amén. Que le quede claro. Amén. Amén. Y bueno yo que. A veces nos han invitado con gente así. Y digo. Ay señor. Yo quisiera ser más elocuente. A lo mejor más frío en mis palabras. Más. No sé más. Un léxico. Más fifí. Sí. Más fifí. Para eso está usando esa mano. Hermano. Digo cada cosa. No sé. Pero mentira. Llegaron ahí. Esta vez unos empresarios. Ahí en el fin. Y unos judíos. Y un curso de matrimonios. Que. Que no les recomiendo. Diga. Dije tanta cosa. Que al último. Estaban todos llorando. Y otro. Una persona me dijo. ¿De dónde están estas tantas circunstancias? Pero mira. Si tú no hubieras dicho. Si no hubiera sabido. Porque cuando empezaste a hablar. Yo ya iba para afuera. Me lo dijiste. No la cosa. Fue lo que. Le dije. Que se volvió. La atención toda la agarró. Y al último. Estaban los esposos. Allora y llora. Dios. Te quiere usar como eres. Dios no quiere que modifiques lo que eres. Dios lo que nos quita es el pecado. Amén. Lo pecador así nos los quita. Pero lo que eres. A Dios no le cayó por favor. Así Dios te quiere usar. Amén. Un Pedro violento. Un Lucas refinado. Un Juan amoroso. Un Pablo explosivo. Y. Y esperativo. Amén. ¿O no? Amén. Un Bernabé. Que era. Sabio. Sabio. Y era amoroso. Amén. Buen. Buen colega. Amén. Se acomodaba. Amén. ¿No? Un. Este. Un Apolos. Que era. Que lo cuente. Que lo cuente. Que lo cuente. Poderoso. Para la obra. Amén. ¿O no? Así es. Los hijos del trueno. Estaban los hijos del trueno. Y ahora tenemos hijos de todo. ¿Verdad? Pero saben una cosa. Dios. Dios quiere que lo muere. Dios quiere usar así. ¿Cuánta gente Dios puede usar? Por la manera en que uno es. Y les voy a decir algo para terminar. Estamos en un momento muy especial. Hablo de rey de reyes. Estamos en un momento muy especial. Olvidémonos de la cobertura y del tema. Nosotros. Porque Dios nos quiere levantar. Vamos a sacar ese disco. Llamada final. Dios conoció ese ministerio a través de los discos de inspiración. Tenemos mucha alabaza. Y la Biblia dice que Judá subirá primero. Por eso. Lo que Dios va a hacer con nosotros. Es algo. Muy fuerte en este país. Amén. La otra. ¿Quieres un ministerio legítimo que Dios te vea? ¿Tú quieres que Dios te levante? Precisamente porque Dios. ¿Tú quieres que Dios te levante? ¿Ya? La talla. Y cumple los requisitos de un hombre de Dios. Para que Dios te levante. No Dios. Porque este país. Este país. Necesita gente de Dios. Con revelación. Estamos completos mis hermanos. Doctrinalmente estamos completos. Y esto que Dios nos dio no nos hace es para aquí. Y tampoco nos podemos conformar con seguir así. Tenemos que entender que este es nuestro tiempo. Y en este año. En esta convención que viene. Algo muy tremendo va a pasar. No te puedes atrasar. No te puedes atrasar. No te puedes achicar. Vuelvo al tema. Este es un evangelio de contacto. Gloria a Dios. Dios necesita siervos como muertos a sus pies. Dios necesita siervos muertos a sus pies. Muertos a sus pies. Amén. Amén. Muertos a sus pies. Gloria a Dios. Que Él con toda su gloria. Venga y te revele los misterios muy guardados. Que son para este tiempo. Y dice la Biblia que son de doble valor. Más que las piedras preciosas. Aleluya. La gente pensó que la gloria de Dios. Estaba en los milagros y las señales. Nosotros hemos entendido. Que la gloria y las riquezas de este reino. Están escondidas en la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos entendido eso. Aleluya. Y a donde voy y me paro. Ni voy a gritar. Ni voy a orar por nadie ni nada. Yo vengo a despertar en los oídos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque al rey se le guarda a él al novio con la lámpara prendida. Y muchos se van por la opción. Pero la lámpara en el salmo 119 es la palabra. Es la palabra. Y la palabra revelada. No tenemos un evangelio para matar gente. Dios no nos entregó un evangelio para dormir. Ni para matar. Nos entregó un evangelio para resucitar. Muertos. Y no vayamos a ser como el hermano. ¿Sí se acuerdan de Raimundo? Marcos. Que dijo él que ya Dios le había revelado el evangelio de la resurrección. Y que él ya no oraba por los enfermos. Mejor se iba a orar por los muertos. Y que se iban a resucitar. Y entonces yo le dije. ¿Y cuánto lleva? Y dijo. Todavía no llevo ninguno. Te lo sigo orando. Como hace un año que lo vi. Mire. Estoy hablando de un evangelio. Que resucita lo de adentro. ¿Cuánto se dice la mierda? No hay un evangelito que hay. No hay. Pues no te compares. No te rebajes. No te iguales. No es que nos sientamos mucho. Ni nos estemos vanagloriando. Pero tienes que valorar lo que has recibido. No eres una iglesita más de la mula. No eres un pastorcito más. Nos entregaron un evangelio. Para ir. A recibir al novio. ¡Everluya! Hace mucho tiempo que oraba yo a Dios. Estábamos en la UPC. Y le dije. Dios mío. Es que yo no puedo seguir dando vueltas aquí. Aquí no hay revelación. La única revelación que hubo fue en nombre. Y en lo último. Y en el país se quedó. Aquí no hay más que eso. Y ya se están dando vueltas en el mismo lado. Era mi oración. Avanzar. Y avanzamos. Y avanzamos. Y hoy. Tenemos esa base. Pero tenemos toda la doctrina apostólica. Que no se tenía. Hermano. ¿Qué más quiero? Vamos a impactar este país. Si uno. Con sus evangelios. Todos chirrioneros. Con sus errores. Con sus herejías. Hay que decir. ¿Qué nos pasa a nosotros con esta verdad? ¿Qué está pasando? Vamos a levantarnos. Amén. Amén.